En menos de una hora y cuarto, ese mismo tema se había convertido en tendencia en todo el mundo. Había pasado por Tokio, por Los Ángeles, por Londres, por Sydney, por Nueva York. Ahora, habrán sido las mismas preguntas que se hacía la gente en Londres, en Sydney, que acá en Tucumán. Entonces, el proceso, a veces, de consumo de algunas noticias, tiene que ver con eso. Algo nos llama la atención, nos queda dando vueltas, queremos saber más, una utilidad que tenemos entre nosotros y nuestra pantalla. Somos capaces de preguntarle al buscador cosas que probablemente no le preguntaríamos a nuestros amigos, o incluso no le contaríamos a un psicólogo. En ese ranking, lo que se muestra son aquellos temas, por eso está bueno acordarse, no son, primero, no son las cosas más buscadas en Google. Y, como un dato, así, de calentarme un poco el volumen de lo que es, de la plataforma, 400 horas son las que se suben por minuto. ¡Suscríbete al canal!